Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra nueva videoreceta. Hoy vamos a hacer pisto manchego con huevo frito. Para ello vamos a necesitar 500 gramos de tomate triturado, 300 gramos de calabacín troceado, 300 gramos de patatas troceadas, 80 gramos de cebolla picada, 80 gramos de pimiento verde y una berenjena que pelaré a última hora para que no se ponga fea, y dos huevos. Lo primero que vamos a hacer es poner en una ollita 4 cucharadas de aceite de oliva y vamos a freír la cebolla y el pimiento con un poco de sal. Mientras se hace, vamos a añadir al tomate triturado sal, pimienta y azúcar para la acidez. Cuando tengamos la cebolla y el pimiento, agregamos el tomate triturado, lo ponemos a fuego medio-bajo y tapamos. Dejamos que se haga unos 30 minutos aproximadamente, o hasta que esté espesito. Por otro lado, vamos a ir friendo en abundante aceite de oliva, primero las patatas y cuando estén las ponemos en un colador para que escurra el excedente de aceite. Luego freímos el calabacín y cuando esté lo pondremos en papel absorbente o también en el colador. Por último, pelamos la berenjena. No es necesario quitarle toda la piel. Cortamos en taquitos y las freímos también. Cuando estén, igualmente las dejamos que escurran en papel absorbente o en el colador. En un bol o ensaladera vamos a añadir todo lo que hemos frito, patatas, calabacín y berenjena. Después le echamos el tomate con la cebolla y el pimiento. Movemos para que todo se integre. Por último, y esto es opcional, freímos un huevo. Y listo, un plato riquísimo y fácil de preparar. Espero les guste y se animen a hacerlo. Música Música